Seguro os oído hablar del poderoso internet de Starlink, otra de las compañías de Elon Musk. Me etiquetaron en este video para hacer una reacción y platicarles si en verdad vale la pena y hoy vamos a desmentir una idea común. Si habías soñado con contratar el internet de Starlink, debes saber que suele ser poderoso cuando lo comparas con otras compañías de internet satelital o con los tipos de conexión a internet viejos como DSL o línea telefónica. Para entrar en perspectiva, una conexión por fibra llega a velocidades de hasta 5000 megabits por segundo, mientras que la conexión a internet por cable, que es de lo más común, tiene una capacidad para ofrecer unos 1000 o 1200 megabits por segundo. Pero entonces, ¿por qué dicen que el internet de Starlink es poderoso? Bueno, su principal beneficio es la cobertura, ya que gracias a que opera con satélites, su internet llega hasta las áreas rurales en donde no llega a ninguna otra compañía. Entonces, de no tener internet a tener 250 megabits, aunque aquí sigue existiendo un problema con alta latencia y por supuesto un alto precio. Detalles que lo descartarían al comparar con otros tipos de conexión. En otras palabras, solo cuando no tienes de otra, el internet satelital podría ser tu solución.